falla mucho el agua aquí. No. Buenos días, tenga usted muy buenos días, son las 11 de la mañana y como todos los días a las 11 de la mañana, tratamos de darte algún tip o algún consejo que te pueda ayudar en tu búsqueda de empleo. El día de hoy me siento muy honrado de tener un invitado acá de Monterrey, Alberto Hernández, experto en SAP, quien pues me siento muy contento de tener por aquí y hoy nos va a hablar de, yo te quiero decir, uno de los motivos por los que me rechazan a muchos de mis candidatos es la el que el candidato no tenga y no esté preparado, no esté actualizado. Entonces, este entonces, ¿qué es lo que queremos? Que bueno, que busques la, quitarle esa duda, ese temor al reclutador. Entonces, al reclutador le tienes que quitar cuando te muestras actualizado, cuando te muestras vigente y pues SAP definitivamente es una de las herramientas que debes de tener ya, sí o sí, en el mercado. Y pues, bienvenido Alberto, este él tiene, estás transmitiendo automáticamente en Facebook, en LinkedIn y en en YouTube. Entonces, pues, quisiéramos conocer qué es lo que nos pudieras recomendar para esta audiencia. Y bueno, aquí tenemos también una presentación que nos has hecho llegar. Y adelante. Bienvenido. Gracias, Philly. Un saludo a toda tu a toda tu audiencia. Pues bueno, soy Alberto Hernández, soy consultor de SAP desde hace ya muchos años. Hoy dirijo una empresa que se llama Coaching Global Consultoría, que tiene varios perfiles. Básicamente lo que me dedico es a capacitar personas, a dar consultoría, obviamente, a empresas. Y hago algo que últimamente le he dado un poquito de enfoque coloquial al decir que soy reconstructor de arte personal y empresarial, porque una de las cuestiones que de repente nos encontramos una vez que se implementa SAP o después de varios años en los cuales hay cierta rotación de personal o cambios de directores y demás, pues nos encontramos un desastre, ¿no? Con todo y que tengan SAP. Entonces, o nunca le entendieron y pues compraron un Ferrari, pero nunca se dieron cuenta que era un Ferrari. Entonces nos encontramos con, nos encontramos con mucha, mucha información o con muchas gestiones, muchos procesos tirados completamente a la basura. Entonces, precisamente por eso es que yo me he dedicado últimamente a la tarea de reconstruir el arte de las personas que tienen, pero que no saben que lo tienen y las empresas del mismo modo, porque de algún modo las empresas son una analogía de sus personas. Entonces, por eso es que yo empiezo a trabajar en eso. Yo ofrezco servicios, como les mencionaba, de capacitación, también consultoría a empresas y a profesionistas. Siempre tengo personas que están aspirando a colaborar en compañías de clase mundial y bueno, pues desde hace ya muchos años, ya desde 2014 prácticamente, 2015 he venido realizando esta labor, primeramente con algunas firmas de consultoría aprobadas por SAP como partners de consultoría y luego ya de manera independiente. he estado llevando a cabo por más de 20 años, ya para ser exactos, ya desde 1996 servicio de consultoría, obviamente durante un proceso de inducción en un proyecto donde es una manera de aprender a hacer este trabajo y bueno, más de 7 años casi ya, yo creo que ya llegando a los 9 años, ahí está un poco desactualizado, pero dando servicios de coaching, tuve que aprender coaching, era una necesidad de aprender coaching ontológico para poder llevar a cabo mi trabajo y bueno, en alguna otra ocasión ya les platiquemos de este tema. Bueno, por ahí nos está, la presentación se está recortando un poco de la original, pero pues se los trataré de, quien la quiera me la pide y se la mando por favor sin ningún problema, a lo que nos comprometemos, es de origen, Philly King sabe qué pasa, pero bueno. Normalmente a lo que yo me comprometo y mi equipo se compromete es a respaldar prácticamente nuestra experiencia, nuestro trabajo, compartiendo prácticamente toda, aquí no hay, en este ambiente de consultoría, en este ambiente de SAP, muchas personas se confunden y creen que su conocimiento es privilegiado y no comparten, ¿no? Entonces, hacemos dos cosas, compartimos todo, todo el tiempo. Este slide se puede resumir de esta manera, hemos dado capacitación a más de 1.500 personas, 1.200, 1.500 personas ya casi y hemos estado atendiendo algunos requerimientos a nivel nacional y algunos también a nivel internacional, con base en lo que nos han pedido. Hoy estamos en pos de dar una capacitación a algunas universidades también fuera del Estado de Nuevo León, como ya lo hemos hecho con la UAM, como lo hemos hecho con la UT, lo hemos hecho en otras universidades. Y bueno, ese es nuestro principal propósito, es darlo todo lo que sabemos, todo el tiempo. Por eso nuestros servicios son vitalicios, ¿no? Incluso hasta para nuestros clientes de consultoría, la capacitación es vitalicia. Pero bueno, quiero enfocarme ahora al contexto de cinco razones, acotarlo a cinco razones por las cuales tú, que hoy estás en un momento en el que estás buscando una oportunidad laboral, pero no tienes SAP en tu currículum, ¿por qué sí debes de tener SAP? Y no solamente como algo vocacional, sino como parte de tu cultura. Muy importante. Y por favor, si tienes alguna pregunta o te dice algún comentario, hazlo llegar aquí a través de la plataforma de Filiberto y con muchísimo gusto se los hago saber detalladamente. Bueno, SAP está en nueve de cada diez empresas globales, ¿sí? Repito, SAP está en nueve de cada diez empresas globales, ¿sí? Eso quiere decir que si ahorita hiciéramos un ejercicio en el cual yo les preguntara, dime una empresa importante que conozcas de clase mundial. Seguramente me vas a decir Cemex, seguramente me vas a decir Coca-Cola, Grupo Modelo, seguramente me vas a decir Caterpillar, me vas a decir muchas empresas que están en Monterrey, están en México y están en todo el mundo. Y si estás en México y conoces esas empresas, todas esas empresas tienen SAP. Entonces, por eso es muy importante que tengas claro que si aspiras a estar en una empresa de ese tipo, porque eres gerente, porque eres director, porque eres supervisor, porque tienes una responsabilidad importante y seguramente has estado en esas empresas o las conoces y sabes que tienes SAP. Entonces, como el inglés, desde mi punto de vista, incluso para mí, discrepan algunos colegas conmigo, pero yo les digo, hoy es más importante saber SAP que inglés, porque hoy es más posible que entres a una empresa que tenga SAP a que te vayas del otro lado del mundo, ¿no? O a Estados Unidos o a Canadá o a otros lugares donde hablan ese idioma, ¿no? Entonces, primero hay que saber SAP y SAP te lleva al inglés, no el inglés te lleva a SAP. Esa es mi teoría, pero bueno, ese es mi planteamiento. Ok. Visión de procesos. Una vez que tú conoces SAP, una vez que tú estás soportado por alguien como nosotros, como gente de consultoría que te apoyamos y te capacitamos, empiezas a ver las cosas no de manera funcional, no de manera como un usuario común y corriente, sino dejas de… sacas ese mindset en el cual llegas a las 8, te vas a las 6 y el fin de semana disfrutas. O sea, dejas de pensar como un godín convencional, válgase la expresión, y te conviertes realmente por el entendimiento que llegas a adquirir con SAP del dueño de los procesos en tu empresa, ¿sí? Y la empresa te empieza o tú debes de aprender a venderte como el dueño de esos procesos. Obviamente con ética y disciplina. ¿A qué nos referimos eso? Siempre es muy importante que tú como colaborador de una empresa nosotros te enseñamos, te enseñamos a que conozcas tu proceso, lo documentes y lo vayas actualizando, que vayas estableciendo indicadores que agreguen valor, ¿sí? O sea, no nada más es operar por operar el sistema. Incluso yo me atrevo a pensar que el sistema solamente es una herramienta, pero que el sistema te enseña a que lo más importante es que conozcas el negocio, que entiendas el negocio. SAP es un generador natural de entendimiento de negocio, porque es un ERP, ¿y qué es un ERP? Un sistema que funciona en tiempo real, ¿sí? No puede, no puedes, no es un sistema como otros en los cuales tienes que esperarte un montón de tiempo para que te genere un reporte, o que tienes que esperar a que termine aquella operación para que tú vengas y la captures aquí. Todavía existen muchos sistemas así. Algunos dicen que son ERP y no son ERP, pero bueno, en concreto hasta aquí es muy importante que tengas claro que SAP es una herramienta que te va a ayudar no solamente a pertenecer a empresas importantes, a empresas de clase mundial, sino que también te va a cambiar la mentalidad, siempre y cuando tú quieras, porque si no quieres, bueno, pues de nada sirve que trabajes en una empresa mundial, una empresa de clase mundial, si tú eres una persona que tiene clase local, ¿no? Entonces, no se te forza nada, simplemente se trata de ser consciente que debes de tenerlo claro, ¿no? Tiempo real lo mencionaba, ¿sí? Dejas de crear reportes honestamente y te conviertes en un gestor que suma a la productividad, a la creatividad, a una mejor forma de hacer las cosas. O sea, cuando operas con SAP, tú ya te dejas de preocupar de estar generando el reporte, ¿no? De estar haciendo el… me tiene que cuadrar, me tiene que cuadrar, ¿no? Porque finalmente el área de finanzas dentro de SAP es una funcionalidad pasiva, recibe toda la información de las áreas operativas, del área comercial, del área de compras, del área de producción, del área de mantenimiento y todo lo recibe, todo lo recibe a través de las pólizas electrónicas que el sistema lo genera. Cuando no conoces SAP y veces dices, guau, ¿cómo es posible que eso funcione? Así, sí, así funciona. Y esto no quiere decir que SAP elimine personas, al contrario. Las personas siguen trabajando, pero se revierte el efecto 80-20. En las áreas financieras, el 80% del tiempo dejas de estar… Ese 80% en el que antes estabas sentado tratando de ajustar reportes, ahora te la pasas tratando de analizar la información de los reportes. Y eso te convierte en una persona que se convierte en un potencial generador de información para toma de decisiones que le va a facilitar la vida, no solamente a quienes operan el sistema, sino a los dueños o los directivos de las empresas. Porque hoy las empresas no quieren tener a la gente sentada generando reportes o generando operaciones manuales. Hoy cada vez los sistemas se vuelven… Hoy el mejor ejemplo es la interfase que se tiene con los sistemas externos o propios de SAP en el cual se interfaza a los proveedores para el registro de las compras. Antes, ¿qué pasaba? Te pongo un ejemplo. Hace algunos años todavía, tú eras proveedor de una empresa que tenía SAP y tú tienes que llegar con tu factura, con la persona responsable de recepción de facturas para que te verificara la factura, te hiciera un contrarrecibo de esos rositas. Y luego, pues tú, con la fecha que te ponían ahí, tenías que regresar a la semana o tenías a tu colaborador o tu empleado que iba a hacer esa chamba, típico con su bolsita aquí con un montón de papeles, que andaba en un tour por toda la ciudad con todos sus clientes buscando la cobranza, buscando ejecutar el primer paso de la cobranza, que es la entrega de la factura. Hoy eso ya no sucede, por lo menos en las empresas que tienen SAP, bueno, casi todas porque hay algunos que todavía están un poco tercos. Existe un sistema en el cual está interfazado con SAP para que tú, desde tu oficina, sin ningún problema, mandes la factura, lo asocies a la orden de compra de tu cliente y se hace la programación de pagos y en ese mismo portal tú puedes consultar cuándo vas a cobrar y vas a recibir el pago. Y si ya está pagada y todos los detalles. Obviamente con empresas que tienen SAP, porque si no tienes SAP, sí tienes que seguir yendo a llevar la factura y a que te entreguen un papelito rosa, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces se eficientiza mucho más la operación y tú, repito, lo que agrega más valor es que te dedicas a hacer cosas que realmente sumen a la empresa y no solamente mantengan a la empresa. Si la visión de la empresa, si la visión de la dirección está alineada con respecto a sus colaboradores, con sus clientes, con todo su ecosistema, pues obviamente va a haber una dinámica muy interesante. Leonor me pregunta, ¿tienes módulo de recursos humanos? O SAP tiene, claro, claro que tiene módulo de recursos humanos, Leonor. Tardó, tardó SAP, digo, históricamente te lo digo, porque cuando yo empecé uno de los problemas más fuertes que tenía SAP para poder adaptarse a México era la nómina. Hoy en día ya no hay ese problema, hoy en día está completamente habilitado. Sin embargo, el módulo de recursos humanos es muy amplio, porque tiene la parte de reclutamiento, la parte de selección, la parte de gestión, muchas cosas tiene. El módulo es HCM, Human Capital Management. Realmente es un sistema que no se usa tan… Es un módulo, perdón, o es una funcionalidad que las empresas no le dan tanta importancia. Y de hecho, cuando SuccessFactor todavía no era de SAP porque ya lo adquirió, contrataban y como hoy hay una herramienta de clase mundial que se llama Salesforce, que todavía SAP no la ha podido comprar, pues bueno, SuccessFactor era… Muchas empresas compraron SuccessFactor para implementarlo en su empresa e interfazarlo de algún modo, porque finalmente el área de recursos humanos no genera pólizas, ¿ves? Entonces, por eso como que tiene otra naturaleza recursos humanos. Pero sí, sin duda. Digo, yo no soy experto en el área de recursos humanos. Es importante que sepan que es imposible que exista un experto en todo SAP, porque luego hay muchas personas que me hablan de mí para decirme, oye, quiero tomar un curso en SAP. ¿Y para qué quieres tomar el curso? Es que quiero saber todo de SAP. Híjole, nos hemos aventado ese tipo de comentarios. Y bueno, no los culpo, porque no lo conocen. Pero realmente para implementar una empresa, en una empresa este tipo de sistema se requiere alrededor de un equipo de mínimo ocho consultores, hasta once. Hemos estado hasta veinticinco consultores en un proyecto de implementación y ninguno sabe todo. Es un sistema muy robusto. Por eso es el sistema en el cual se tiene que hacer una inversión muy importante en dólares, en millones de dólares. Y por eso no lo tiene cualquier hijo de vecino. No tienen normalmente empresas poderosas. Y a cualquier empresa que no tenga ese potencial económico para invertir en un sistema de este tipo, normalmente se mete en problemas por hacerse los valientes, invierten un montón de dinero y a la mera hora dicen que el SAP no sirve, pero es que no tienen una infraestructura ni financiera ni en sus recursos humanos para poderlo implementar como debe de ser. SAP, repito, es un Ferrari. Si compras un Ferrari no le vas a poner un espejo de surf. No le vas a poner cualquier refacción. Tienes que utilizar la mejor práctica. Y la mejor práctica es la que te recomienda SAP. Y otros ERPs que también existen por ahí, como Oracle, como Epicor, como otras marcas que existen de ERP. Carla Evelin me dice, ¿cómo puedo poner que tengo experiencia en SAP mercaderías o SAP productos? Porque he visto en dos empresas diferentes SAPs. Ok. No te entiendo mucho eso de que tienes experiencia en SAP mercaderías o en SAP productos, pero quiero pensar que estás en el área de comercialización o la parte de cadena de suministro. Quiero pensar que estás en eso. Si quieres, búscame. Yo te puedo ayudar a ajustar tu currículum en ese sentido con muchísimo gusto. Y también te puedo ayudar a identificar cuál es la versión en la que trabajaste con SAP. Porque hay tres versiones. Hay tres. No, no le llamemos versiones. SAP tiene versiones que se van actualizando, pero también tiene tres productos que son diferentes. SAP Business One, que es una herramienta, o es un sistema que se usa en pymes y mini pymes. Es un producto muy, muy chiquito. Ni siquiera tiene nada que ver con el SAP grande de las empresas grandes. Yo estoy hablando, y qué bueno que me recuerdas, Carla, porque a veces se me olvida, porque yo soy consultor del sistema del sistema que estoy hablando, que es el que tienen las grandes empresas. Ese se llama SAP All-in-One, así es conocido. Este existe desde 1973, 72, que acaba de cumplir 50 años. Business One surgió en el 2001. Imagínense la gran diferencia de tiempo, en 2001. Y uno de los primeros países en los que se implementó fue en México. De hecho, en la Secretaría de Economía, aquí en este país. Entonces, es un sistema completamente diferente. SAP, así como ha comprado SuccessFactory, ha comprado otras herramientas, compró este producto a unos israelíes, ¿no? Y lo ha ido adaptando y tropicalizando a las necesidades de cada país, como lo ha hecho con el grande también. Y hay otra solución que apenas está surgiendo. Esa solución es más puntual, es más visual, es más de dispositivos móviles y solamente para acotarlo a ciertos requerimientos que hoy todavía no está muy comercializado. Se llama SAP by Design, ¿sí? Y tiene, básicamente, solamente tiene dos frentes, ¿no? El frente financiero y el frente comercial, ¿no? O sea, nada más tiene dos áreas de... Es muy acotado, es para negocios muy, muy puntuales, ¿sí? Y, obviamente, hay un mundo de diferencia entre los tres. Pero, de verdad, Carla, búscame si quieres, al final van a aparecer mis datos y si Filiberto me lo permite, pues, con mucho gusto yo te puedo ayudar a encuadrar bien lo que sabes de SAP. Dice, bueno, había Aris B antes, ¿o no va Aris B, Fili? Bueno, luego el de Mireya. Mireya dice, saludos a Mireya Pérez, gracias por tu mensaje, Mireya, igual a los demás. ¿Qué módulo de SAP me recomiendas como gerente de banca comercial en un banco? ¿Qué caray? Esa es una muy buena pregunta, Mireya. Yo creo que mientras tú no estés en el back office del banco, ¿sí? No vas a usar mucho SAP. Yo te recomiendo que lo uses si estás aspirando a crecer en un banco, en el back office, o sea, en la parte administrativa. En los bancos no usan ventas y distribución, no usan gestión de... Bueno, sí usan gestión de materiales para el control de sus compras y de sus productos, ¿no? Finanzas, si lo ocupan, si ocupan controlling, no ocupan producción, obviamente. Yo te recomendaría que básicamente, si quieres aprender SAP para incluirlo en tu currículum, te vayas... Si tu tendencia es más hacia el área financiera, y si tienes un perfil y entiendes lo que es la contabilidad y lo que es la administración en general, el módulo de finanzas, ¿sí? Si lo puedes llegar a complementar en el área de controlling, sería fantástico, porque si algún día dejas de colaborar en la industria bancaria, en el sector bancario, perdón, pues tienes una oportunidad de convertirte en consultora, consultora SAP, ¿sí? Pero tienes que llevar un proceso, ¿sí? Tienes que llevar un proceso. Búscame si quieres también y con muchísimo gusto te puedo asesorar en ese sentido y empezar un plan de carrera, ¿no? Que no... Y ahorita con los otros slides que voy a poner, seguramente vas a entender a qué me refiero con ese plan de carrera, porque tú dices, hombre, es que yo ya tengo cierto grado de experiencia, yo quiero seguir en esta industria, bla, bla, bla. Ahora vas a ver cómo se pueden abrir perspectivas muy, muy amplias. No sé si haya otro mensaje, Fili, antes de continuar con los otros slides. Ok, Erisbe, Erisbe Rodríguez, gracias por tu mensaje, Erisbe. Hola, ¿me agrega valor poner en mi currículum que soy líder de proyecto e implementación de SAP? Claro, pero por supuesto que te agrega valor, Erisbe. No sabías, tú debes de saber que el líder de proyecto en proyectos de SAP es el mejor pagado, digo, y si no ha sido tu suerte o si no ha sido tu caso, pues entonces algo has estado gestionando mal, en eso yo también te puedo apoyar, yo también he sido líder de proyecto, he estado en todos los frentes, en todos. Alguien me dice, bueno, ¿y qué tan bueno? Le digo, a lo mejor no soy bueno en todos, pero conozco todos, he estado desde el nivel de usuario, he estado en toda la cadena de funcionalidades, he sido usuario, usuario clave, imagínense, usuario, usuario clave, consultor interno, luego ya freelance, luego he sido consultor también de preventa, he sido vendedor también de proyectos, he sido de soporte, consultor de soporte, he sido ya en el ala de postimplantación, he sido obviamente consultor funcional en módulos FI, MMSD, he sido también consultor de postventa y he sido capacitador, entonces he estado en todos, en todos los niveles y he sido líder de proyecto también. Entonces te puedo decir, sin lugar a dudas, Elisbe, que estás en el lugar en el cual debes de saber, debes de decir que sabes SAP, aunque no sepas lo que los demás hacemos, igual, búscame y yo te digo cómo lo encuadres, sin ningún problema, te agrega muchísimo, muchísimo valor, porque ya estás dentro, ya estás dentro, lo único es saber hacia dónde quieres dirigir tu esfuerzo y con qué vacante quieres espejear tu experiencia, como te lo ha enseñado seguramente Filiberto. Gracias por tu mensaje, Elisbe, y contáctame con gusto, yo te puedo apoyar sin ningún compromiso, y si hay que hacer algún proceso, pues obviamente lo platicamos y vemos cómo podemos trabajar juntos. Pero eso es a todos, esto es muy importante, empezar con SAP es una relación de largo plazo siempre. Yo por eso utilizo ese eslogan, lo saco tan natural, porque es así, trabajar con SAP es, yo siempre he dicho que SAP es como trabajar para la mafia, ya no te puedes salir, porque te acostumbras a un estilo de vida y te acostumbras a un estilo de trabajo, que cuando bajas a una empresa, a una empresa mediana, a una empresa chica, que no tiene los perfiles, en los cuales tú estás habituado, ah, sientes feo, ¿no? Pero siempre hay oportunidades, así que bueno. Dice Enrique Tonatiuh Jiménez, le mando un abrazo. El módulo de compras, ¿se puede tomar un entrenamiento? Nunca he usado SAP, ¿lo recomiendas? Claro, no es módulo, Enrique, te lo aclaro. Como usuario, no sé cuál perfil tengas, si tienes un perfil de gerencia, de dirección o de usuario de compras, puntualmente o encargado de compras, pero sí, te recomiendo mucho que utilices la funcionalidad de compras. O sea, compras pertenece a un módulo. Como usuario, a mí no me gusta hablarles de módulo, porque es un error. Los consultores sí somos expertos en un módulo, porque abarcamos procesos, macro procesos. El usuario solamente cubre funcionalidades de ese proceso. Por ejemplo, desde la solicitud de pedido, luego viene el pedido, viene la entrada de la mercancía, que ya es harina de otro costal. Cuando estamos en compras, solamente cubres, digamos que tres aspectos. Atender los requerimientos de los colaboradores, que pueden ser N, ser parte de la estrategia de liberación de esos pedidos, porque tú te vuelves como comprador un responsable de gestionar el requerimiento de la necesidad y, obviamente, hacer el proceso de la negociación con el proveedor y gestionar la parte de la orden de compra. A partir de ahí, deja de hacer tu chamba y se vuelve chamba del almacén. ¿Sí? Te lo recomiendo, te lo recomiendo. Y, por favor, búscame con todo gusto, también podemos platicar de eso. Si no soy experto en algún módulo que me digan, por ejemplo, producción, que no soy experto en producción, con mucho gusto los puedo canalizar con un experto que también les ayude a entenderlo, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Mucha gente cree que se aprende SAP en un curso de un mes. No es así. Es un proceso. Y es un proceso que verdaderamente demanda bastante tiempo, ¿no? Bueno, ahí conforme vayan saliendo los comentarios corto y se los respondo. Les decía, por ejemplo, para los jóvenes que, bueno, a lo mejor aquí con el perfil que trae de Filiberto con su gente no encaje mucho, pero a lo mejor pues tienen hijos, ¿no? Y si tienen hijos y si hoy ya se dieron cuenta ustedes que están batallando para conseguir chamba si no tienen SAP y sus hijos están por regresar o sus hijos están ahí y sus hijos están ahí a la mitad de la carrera o empezando la carrera, que entren ya. O sea, ¿qué esperan? Quítense, por favor, papás. Ahorita quítense la cachucha de gente que anda buscando chamba o gente que anda buscando una mejor oportunidad. Y si tienen hijos entre 17 y 25 años, tienen que capacitarse ya. Porque si ustedes están batallando, pues ellos también van a batallar, ¿no? Entonces yo me dedico, tengo un sector en el cual capacito a jóvenes universitarios y hoy estoy preparando jóvenes para consultoría de SAP. Hoy tengo un grupo muy, ahorita contesto la pregunta de Pepe, hoy estoy dando capacitación. Si estás desde la prepa, desde la prepa te puedo capacitar. Lo único que tienes que hacer si eres joven y estás viendo esto es dejar de usar tanto las redes sociales para cosas que no te aportan valor y empezar a ocuparte en tu futuro asociándote a una herramienta que se llama SAP y que sin duda te va a abrir muchísimo el panorama. Porque, repito, saber SAP está por encima de muchos otros hard skills que pareciera que son más importantes que SAP, pero no. Realmente cuando tú llegas, decía por ahí el ingeniero Chora quien le manda un abrazo a un gran amigo y mentor, cuando tú llegas a Soriana, hay dos filas. La fila de personas que andan buscando trabajo normal y los de SAP, que le llaman la VIP. Bueno, así dice él, no sé si así se llama VIP o no. Dice, está la VIP, que son los que saben SAP. Y de hecho me ha tocado ver que dicen, oye, ¿alguien de aquí de la fila sabe SAP? Y uno que otro levanta la mano, ah, pásale, por aquí, por aquí, ahorrate la fila. Los demás espérenos tantito, o nosotros les hablamos. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura de Soriana es... Digo, no quiere decir que todos se vuelvan súper espertazos. Hay uno que otro petardo que sale de esa empresa que dice que sabe SAP y realmente no sabe, ¿no? O por lo menos se vende muy bien, pero realmente ya después de dos o tres meses te das cuenta que no sabe. Pero eso ya es un tema personal. Las empresas están buscando, las empresas importantes están buscando gente que tenga conocimientos de SAP. Así que si eres muy joven, no te preocupes, ¿sí? Si tú eres papá de un chavo que está en la prepa, que le estás viendo más o menos visión de que quiere trabajar por una empresa, que quiere ser colaborador de una empresa, mételo a mis cursos, hombre, ¿sí? Si andas batallando, platiquemos, ¿ok? No se opuren. Por ahí Pepe me estaba preguntando si sé finanzas, si soy, enseño finanzas. Claro, mi buen Pepe, búscame, búscame. Ya traemos por ahí un proyecto, por favor, búscame. Y te incluyo en mis grupos, ¿no? Lo platicamos y con muchísimo gusto aprendes cuántas por cobrar, cuántas por pagar. A nivel de usuario, ¿eh? No te vas a volver consultor de volada, pero si quieres volverte consultor, también lo platicamos, ¿sí? Es un proceso. Y con tu experiencia que tienes acumulada, sin duda, podría ser un muy buen consultor. Pero sí, finanzas, con gusto. Controlling, ahí más o menos te puedo dar algún apoyo porque, reitero, soy muy honesto, en el módulo de controlling es complicado y siempre hay mucha gente que sabe más de eso y yo te puedo canalizar para esas áreas. Por el otro lado, no hay edad, ¿no? Lo pongo, este sí salió completito ahí. No hay edad. Mientras más sabes, y esto es para gente como Pepe que ya trae sus canas, que traduce en experiencia, mientras más sabes, más puedes crecer con SAP. ¿Sí? Aquí no es de que, sí, les buscan chamba a jóvenes y les dan mucha chamba a jóvenes porque, pues porque son jóvenes, ¿no? Y porque propiamente son un recurso relativamente barato y que les intercambian la facilidad de aprender para llevarlos en esa, digamos, carrera, ¿no? En su plan de carrera que les dan algunas empresas. Pero si ya tienes experiencia, si ya te has tenido una gerencia, si ya has tenido una dirección y sabes SAP, finalmente, en esos niveles, tú no vas a ser el usuario, pero sí tienes que saber qué pedirles a los usuarios. Entonces, tienes dos opciones. Siendo director o teniendo experiencia como director o como gerente, entendiendo SAP, sabes cómo administrar mejor una empresa que tenga SAP. Porque es mentira si te dicen que tienes que saber mucho de SAP cuando eres un director. No, son los que menos usan en el sistema. Son los que, los directores son los que, los que están esperando solamente recibir reportes de quienes generan esos reportes o de quienes programan esos reportes para que los puedas ver en tu pantalla, ya ni siquiera impresos. Y si hoy sigues pensando que ser un director es ver un reporte impreso, pues yo creo que necesitas aprender más que SAP, ¿no? Más bien necesitas actualizarte. ¿Ok? Entonces, todo eso lo practicamos en un sector en el cual capacitó a gente con ese perfil o a nivel individual. Y si a lo mejor estás un poco harto de pertenecer al esquema corporativo, también con esa experiencia que tienes, entiendes cómo funciona SAP, te capacito como consultor y puedes empezar a trabajar como consultor. Porque hoy lo que más vale es que entiendas de negocio para ser consultor de SAP, no que sepas configurar. La configuración la hace cualquiera. Pero el entendimiento de cómo funciona, por ejemplo, una cuenta mayor especial o de cuál es la característica principal entre decidir cuántas organizaciones de venta tienes o qué es un centro de costo y qué es un centro de beneficio y cómo se pueden hacer análisis de rentabilidad. Híjole, si tienes ese entendimiento va a ser muy fácil que te vuelvas con un sector SAP, por lo menos más que los jóvenes que tienen hambre de querer saber mucho, pero les cuesta mucho más entender lo que es el aspecto de negocio. ¿Ok? Entonces, no hay edad, ¿no? Si andas por ahí picándole a los 50 o a los 60, mejor, ¿sí? Búscame, búscame y con muchísimo gusto yo te puedo abrir el panorama tremendamente, tremendamente. ¿Yo qué es lo que le digo a la gente? Yo tengo 49 años, voy a cumplir 50 y estoy en el mejor momento de mi vida. Ya fui 25, 26 años, muchas cosas en ese proceso incluyendo lo que ahora soy, pero mientras más pasa el tiempo, más oportunidades se abren. ¿Sí? Como consultor de SAP, como capacitador, incluso tú si tienes experiencia, sin duda, sin que tengas la habilidad de operar el sistema o de configurar el sistema o de programar el sistema, puedes encajar de muy diversas maneras en estos ambientes, ¿sí? Solamente tienes que saber cómo. Y el problema que mucha gente se encuentra es que no te vas a encontrar a Filibertos por todos lados o no te vas a encontrar a Ernesto Choras o Alberto Hernández por todos lados. La gran mayoría se reserva, ¿no? Se esconde los haces y aquí no. Aquí nosotros de verdad que estamos interesados en compartirles lo que sabemos y complementarnos porque si en algún momento también tienes experiencia en algo y te puedes sumar a lo que hacemos, ¿no? Siempre es importante. En este negocio la clave es el partner, ¿no? Entonces, si tienes esa habilidad, deja de estar quizá y estás harto pero tienes que trabajar porque tienes que pagar tus facturas o porque tienes que pagar la universidad o porque tienes que pagar lo que sea. siempre hay un momento en el cual puedes darle un pequeño giro a tu carrera y más allá de la marca todo lo que está alrededor de esa marca es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, platiquemos. Si ya andas en ese cuarto, quinto, sexto piso, séptimo piso, conozco consultores muy buenos de setenta y pico años y créanme que están llenos de vida de tanta chamba que tienen. si te estresas y de repente te duele la vesícula pero pues ahí la llevamos, ¿no? Estos son algunos de mis clientes y socios con los cuales estoy colaborando o he venido colaborando desde 2016, ¿no? Ya son seis años que venimos trabajando ya con un esquema de partners, con un esquema de clientes y ahí están mis datos de contacto y sigo a sus órdenes para las preguntas que tengan. Pero básicamente esas son las cinco razones por las cuales debes de agregar conocimiento de SAP. y me atrevo a que hay de esas cinco se pueden derivar otras cinco y bueno, con mucho gusto lo que les invito es a que si no tienen inconveniente mi buen Filiberto los invito a que participen en el próximo sábado voy a dar una charla un webinar en el que les voy a mandar la información a través de Filiberto y que la pegue aquí en la parte de abajo voy a dar un webinar en el cual voy a estar platicando de esto muy detalladamente les voy a platicar acerca de cuáles son los elementos clave para que puedan ustedes enfocarse mejor en aprender SAP y no andar tan perdidos ¿no? ese webinar va a tener un costo mínimo de recuperación de 500 pesos y bueno a las personas que se inscriban al webinar y se quieran inscribir a mi curso les voy a bonificar esos 500 pesos para que no tengan que invertir prácticamente pues bueno se lo ahorren también entonces con muchísimo gusto hay los cursos yo tengo un solo curso no ofrezco más de uno dentro de ese curso puede haber una serie de variables por eso no me complico la vida hay un solo curso que se paga nada más una vez en la vida y no tienen que volver a pagar y les doy soporte en cuanto a lo que ustedes vayan necesitando tanto en la parte de formación en la parte de soporte para complementar su currículum que sin duda con lo que traen ahorita con Filiberto pues está muy completo pero en SAP les ayudo a encuadrarlo mejor y o más puntualmente mejor dicho y también les ayudo al proceso de entrevista a decirles según el perfil como ustedes saben ya les he platicado he estado en todos los puestos prácticamente de este negocio los puedo ayudar a cómo facilitar el que ustedes puedan colaborar en una empresa que ya tiene SAP y una vez que ya trabajen en esa empresa que tenga SAP yo les sigo apoyando y dando soporte de por vida de por vida que les quede claro de manera vitalicio yo les sigo dando soporte oye Alberto sabes que me están diciendo aquí que haga este tipo de documento pero no entiendo cómo hacerlo entonces se conectan conmigo me echan una llamadita y si en ese momento estoy disponible con muchísimo gusto si no nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto además cuentan con un servidor no con un servidor Alberto Hernández sino con una caja con un servidor una computadora donde no va a poder accesar a practicar todo el tiempo siempre y cuando siempre y cuando se inscriban al curso que voy generando cada cinco o seis semanas si de repente abandonan y ahí se quedan perdidos como muchos chavos que son muy indisciplinados pues bueno les quito el acceso al sistema hasta que me lo vuelvan a pedir pero no se los niego solamente los les quito acceso o los bloqueo para que no me absorban requerimientos de plataforma entonces les doy acceso a ese sistema a un sistema real un sistema como el que ya todas las empresas tienen y el cual pueden practicar y el cual pueden ir haciendo ejercicios para que en lo que están en esa transición de conseguir empleo puedan ir entendiendo mejor el sistema pues así la cosa y así es el planteamiento que les hago a ustedes ojalá ojalá que les sirva ojalá que les haya resonado un poquito y quiero cerrar primeramente agradeciendo a Filiberto por el hecho de permitirme estar aquí siento mucho gusto siempre hay mucha disposición por parte de Filiberto para abrirme sus plataformas de comunicación con su gente y quiero reiterarles es muy importante saber SAP muy importante no digo con esto que Oracle o que otras herramientas por ahí Microsoft y todas esas no sean importantes saberlas pero si las empresas más importantes del mundo o casi todas las empresas más importantes del mundo tienen SAP como herramienta de gestión de su negocio pues por qué no tendrías que saberlo y aparte en todas se usa igual si hay algunas variables pero en todas se usa igual es global el sistema lo que va a variar es por ejemplo la legislación fiscal aunque ustedes saben prácticamente las leyes fiscales y contables son universales ya prácticamente lo que varían son las tasas o lo que varían son algunas políticas o algunas variables entonces no hay nada que preocuparse lo que te sirve en México te sirve en Argentina te sirve en Colombia te sirve en Estados Unidos te sirve en Inglaterra pregúntale a CEMEX entonces usan una misma plataforma para todo el mundo lo que varían es por localización entonces aprendan SAP esa es mi recomendación y para ello me atrevo a jactarme como la única persona que capacita directamente a quienes se lo solicitan porque hay muchos cursos por ahí de SAP muchas plataformas pero todo es grabado y no hay servidor o sea le dicen te doy un curso te voy a certificar en SAP pero termina el curso y adiós así como en la universidad no me interesas ya me pagaste ya te di lo poquito que me pediste bye si quieres saber más págame otro curso aquí yo no yo hago yo te ayudo permanentemente y te ayudo en todo lo que sé y si puedo más a través de otros partners con muchísimo gusto así que quedó la orden no sé si hay más preguntas mi buen filho porque el tiempo se va de volada ya son 40 minutos o que tú me quieras hacer alguna pregunta Fili seguramente tienes muchas a ver dice Jorge Guzmán Ramírez para conocer a detalle el módulo de inventarios no es un módulo repito mi querido Jorge no es un módulo quítate de la cabeza el que el inventario es un módulo es una funcionalidad dentro de un módulo como usuario tienes que pensar transacciones yo pondría la pregunta para conocer a detalle las transacciones de inventarios con gusto es parte de un módulo como lo vemos a nivel de sistema pero tú como usuario de inventarios pues sí obviamente tienes que entender por ejemplo ahorita estoy dando los sábados un curso de inventarios cómo es que se gestionan los inventarios el usuario de inventarios qué tiene que hacer por ejemplo verificar la existencia material por material o con todos los materiales la evaluación del material si es que lo tienen permitido cómo hacer entradas y salidas de almacén cómo hacer traspasos entre centro cómo hacer todo este tipo de operaciones por supuesto que lo tenemos y con mucho gusto también te podemos apoyar en eso algo más por ahí que tengamos con muchísimo gusto responder las preguntas y ahí están mis datos repito por favor con toda confianza búsquenme yo yo pueden ver mi contacto en LinkedIn que está en mi página que es coaching global en LinkedIn o Alberto Hernández también me pueden encontrar como Alberto Hernández consultor en LinkedIn ahí está también mi búsquenme agréguenme síganme y pónganme como contacto Fili estás bloqueado Fili tu audio primero un tema muy importante muchas gracias no habíamos visto la importancia aún contra el nivel de inglés y que pudiera entrar desde bachillerato pues está excelente o sea si es tan importante como el inglés que haya entrado desde bachillerato está muy bien que regularmente ¿sabes por qué? perdóname ¿por qué es de bachillerato? porque los chavos ya saben desde bachillerato qué onda ya saben qué les gusta y no necesariamente tiene que ser un bachillerato técnico hoy por ejemplo todas las UTES que tienen bachillerato técnico deben de tener aprendizaje de SAP porque terminándose bachillerato técnico se pueden ir a cualquier empresa en cualquier industria ¿sí? y los chavos que estén aprendiendo por ejemplo cualquier materia administrativa en el bachillerato si entienden el proceso administrativo ya pueden aprender SAP y desde ese momento saliendo del bachillerato si no tienen posibilidades económicas para poder entrar a una universidad la que sea porque no porque sea gobierno es gratis hay que pagar cuotas ya desde ese momento ya pueden trabajar en una empresa que tenga SAP en el perfil más bajo si quieres pero ya en una empresa que tiene SAP y una empresa que tiene por ejemplo Liverpool ¿no? Liverpool la cadena de tiendas tiene SAP en el área de almacenes tiene SAP en el área comercial tiene SAP en la cadena de suministro cualquiera que tenga la prepa terminada y que estén buscando un perfil intermedio porque lo usa mucho Sears que también todo grupo Carso tiene SAP por supuesto que les dan oportunidad muchísimo más fácil y luego les extraña porque a mí yo he capacitado gente así y que llegan en el currículo o en su solicitud ponen que saben SAP oye ¿cómo sabes SAP? ¿no? ah bueno porque ya les empiezan a explicar que tienen alguien que los ayuda que los entrena y que cualquier cosa y eso le agrega mucho valor a lo que yo hago o mejor dicho a la gente que se inscribe porque si alguien dice que si tiene alguna duda siempre tiene a un a un instructor o a un capacitador o a un coach que los está llevando y que siempre les apoya por cualquier duda eso les agrega mucho valor ¿por qué? porque pues las empresas se ahorran la capacitación ¿ves? me ha llegado a pasar que me hablan algunos usuarios clientes míos y me dicen oye dice mi jefe que si sabes hacer esto ¿no? dile a tu jefe que pague el curso claro ¿no? pero pero me ha pasado me ha pasado y esas son las cosas chuscas que de repente suceden pero que al usuario sin duda le agrega valor ¿en cuánto tiempo una persona podría demostrar valor estando capacitándose? bueno es que bueno el valor es relativo ¿no? pero si una persona un chavo de bachillerato o un chavo universitario un chavo de bachillerato es más me atrevo a pensar que cualquier persona que sepa leer y escribir ¿sí? que tome mi curso en una semana ya puede decir que sabe usar SAP ¿sí? si sabe leer y escribir y dice ¿sabes qué? quiero ser obrero en cualquier empresa que tenga SAP y llega y diciendo que sabe SAP pero mira de volada sabiendo SAP y entendiendo cómo es la operatividad del sistema y la importancia de los procesos de negocio lo van a tomar en cuenta para crecer bien Beto yo te tengo invitado hoy en la tarde con mis alumnos avanzados ¿sí? ya ves que tengo yo quisiera que viéramos en qué parte del currículum podemos poner así una estrellita un flash donde podamos decir dominio de SAP en esto y esto para que sea inmediatamente visto por el reclutador por el jefe de la posición y pueda agregar valor ¿te parece? con mucho gusto según si apenas van a aprender SAP hay que hay que ver cómo lo ponemos como el inglés básico intermedio avanzado pero exactamente a ese nivel tendría que estar este asunto pero saberlo incluir y qué módulo por ejemplo o qué funcionalidad te agradezco mucho entonces te vemos a las 5 de la tarde con los avanzados si Dios nos lo permite con muchísimo gusto muchas gracias por compartir espero que le hayas creado conciencia a la gente que se empiecen a empapar que empiecen a ver dónde hay cómo venderlo a la hora de la entrevista y pues lo mejor lo mejor Beto muchas gracias por habernos dedicado es más me atrevo a hacerte una invitación que depende de ti por supuesto y que es aventurada como muchas cosas que me gusta hacer así como tienes las clases de inglés a las 3 pues establezcamos una dinámica para que todos aprendan SAP ¿qué te parece? me late Beto aunque sean los básicos en no sé en 5 días en 10 días vamos a crear un reto de SAP en 10 días ¿qué te parece? como tú digas tú eres el bueno en esas mecánicas yo me adapto y con muchísimo gusto apoyamos al grupo no, no, me suena esto lo tenemos que discutir con un café entonces totalmente de acuerdo no cuelgues déjame cierro la sesión y platicamos cómo le seguimos muchas gracias un abrazo a todos no te vayas Beto no me voy no te vayas Beto no te vayas Beto qué te parece? Gracias por ver el video.